Aborreste este amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar tus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Aunque pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra aquí en querer Música Aborreste este amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar tus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Tú que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra aquí en querer Si sufres por amor No más no llores Aguanta corazón Aguanta corazón El desengaño Al pique para amar Jamás es tarde Jamás es tarde El tiempo ha de pasar También han de llegar Mejores años La vida es para ti Dios te la ha dado Y una prueba en tu amor Y una prueba en tu amor Habrá enseñado Espera con amor Verás más tarde Te vuelvo a repetir Que nunca para amar Será tarde La vida es para ti Dios te la ha dado Y una prueba en tu amor Y una prueba en tu amor Habrá enseñado Y una prueba en tu amor Espera con amor Verás más tarde Te vuelvo a repetir Que nunca para amar Será tarde Te vuelvo a repetir Que nunca para amar Será tarde Les vamos a relatar Con gran tristeza Con gran tristeza Y dolor De una terrible tragedia Que en Chilpancingo pasó Serían las doce del día Cuando el incendio empezó Cuando el incendio empezó Fue el mer 11 de diciembre 93 Noventa y tres Que pasó En la colonia Zapata Esto es lo que sucedió En una tortillería Hubo una fuerte explosión Hubo una fuerte explosión Un cilindro estacionario Voló como a 30 metros Tirando grandes flamazos Y haciéndose un gran incendio La gente muy asustada Querían sofocar el fuego Cinco personas murieron En ese trágico día Tres niños y dos ancianos Que se quemaron en vida Que muerte tan espantosa Da tristeza todavía Hubo muchos lesionados Que a México trasladaron Algunos iban muy graves Porque ya no se salvaron Y muertos los regresaron Para ir a sepultarlos En total fueron diez muertos Y daños incalculables Después de aquella tragedia Buscaron a los culpables Y ahora están en la cárcel Si salen solo Dios sabe A ese incendio acudieron Bomberos y la Cruz Roja Se me voy el ministerio Y agentes de Televisa A grabar esas escenas Y a transmitir las noticias Y a transmitir las noticias Nos vamos a retirar Con luto en el corazón Rogaremos al Creador Que les conceda el perdón A todos los que murieron En esa gran quemazón Domingo 20 de junio Del año 75 Avioneta de recursos Que salió de Chilpancingo Hacia el puerto de Acapulco Tragico fue su destino Trágico fue su destino Y nadie salió con vida Pocotito Isláhuizapa Quaco Yulillo y su gente Acudieron al lugar Donde pasó ese accidente El lugar fue los amantes de la Sierra Guerrerense. Eran cuatro las personas que viajaban en la nave. Con ellos un gran piloto de nombre Javier Guerrero, en breve voy a contarles quién fue aquel hombre sincero. Entre Loloapan nació hijo de buena familia. En Arcelia se casó, de ahí fue su esposa querida, en Ciudad Altamirano. Vivió parte de su vida. Ya con esta me despido, voy a dar fin a la historia, de estos versos que se hicieron en honor a la memoria, de los que ahí fallecieron. Que tengan paz en la gloria. Abrazame, abrazame otra vez. Por si no vuelvo a verte, pedazo de mi ser. Ay, pero abrazame y bésame otra vez. Es nuestra despedida y no te olvidaré. Recordarás, recordarás que juramos los dos, respetar nuestro amor ante la ley de Dios. Música Ay, pero abrazame y bésame con gran pasión. Ay, pero abrazame y bésame es nuestro adiós. Recordarás, recordarás que juramos los dos, respetar nuestro amor ante la ley de Dios. Música Voy a cantar un corrido al público en general, mataron a Marcos Nava por no saberse tantear, en el pueblo de La Palma la muerte lo fue encontrar. Música Fue un 19 de junio, él a un cumpleaños asistió en el lugar de Plan Grande, y luego se regresó con Marcelino y Don Lauro de quienes se acompañó. Música Muy felices regresaban a ese pueblo de La Palma, ni siquiera lo esperaban, que la muerte lo rondaba, con su cerveza en la mano cada uno de ellos brindaba. Música Esos muchachos simones, tan felices que vivían, a pesar del gran agravio que Marcos Nava debía, ellos pelear no buscaban, pero el demonio insistía. Música Fue en esa noche terrible, que los simones se armaron, para buscar a Don Marcos, por ahí luego lo encontraron, el peón es el que le habló, y luego le dispararon. Música Música Al decir esas palabras es porque ya disparaban Y todo el cuerpo de Marcos de puro plomo llenaban Y con la misma moneda Marcos también contestaba Al escuchar los disparos y al sentirse malherido Desenfundó su pistola y Efraín Simón se fue herido Quiso tirarle a los otros pero ya no tenía tiro Cuando se estaba muriendo todavía alcanzó a gritar Esos muchachos Simones hoy se pudieron vengar La muerte que les debía se las tenía que pagar Los compañeros de Marcos nada pudieron hacer Como todo era sorpresa nadie se podía meter Solamente ellos buscaban donde poderse esconder Al saberse en Chilpancingo de lo que había sucedido En el pueblo de La Palma Marcos ya estaba atendido Y el estado de Guerrero un buen gallo había perdido Al cantar este corrido lo hago con bastante honor La tristeza que me da es que por esa cuestión La dirección federal cesará un buen profesor Un día dos de noviembre No me quisiera acordar Un grupo motorizado que estaba en Ajuchitlán Subió un rondín a la sierra El chofer de esa patrulla Amigo muy conocido Le decía a su comandante que se pusieran activos Porque al subir a las piñas Quizás ya no vendrían vivos Patrulla número siete Patrulla número siete Tú que esa sierra llegaste Cuando venías de regreso Ya la emboscada encontraste Donde quedaron los muertos Solo a Francisco salvaste Año del ochenta y siete Fecha que no se me olvida Cuando Francisco Gutiérrez Disparaba sin medida Urlando a los asesinos Cuidando su propia vida Ahí murió un comandante Recién subido de grado El se encontraba en las filas Del grupo motorizado Mario Barragán Rodríguez Del gobierno del estado Adiós Sierra de Guerrero De eso tú fuiste testigo Donde los acribillaron Con varios cuernos de chivo También los mini-14 Que traían sus enemigos Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traído Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Música 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 Ya se han fugado unos reos Del penal de Chilpancingo Salieron del reclusorio Con rumbos con rumbos Con rumbos desconocidos Ahora ya se encuentran libres Cinco que estaban cautivos Música Se valieron de artimañas Para poderse fugar Al custodio de una torre Droga le hicieron tomar Ya cuando estaba dormido Ya cuando estaba dormido Se pudieron escapar El gato estaba encerrado Pero también se salió Haciendo honor a su apodo De una escalera saltó Urlando la vigilancia En el monte se metió Música Esta ocasión se salvaron Tuvieron suerte también Porque en el mes de diciembre Del año noventa y tres Murieron en el intento Ocho reos de esa vez También nos cuenta la historia De un maestro titulado Se supo la gran noticia Cuando ya se había marchado A la sierra de Atoyac Por su gente era apoyado Música Genaro Vázquez con hombre Que también se rifó el cuero Por ahí se escucha una frase En todo México entero Que la cárcel de Guerrero No es para hombres verdaderos Música Ya ha intentado salirse Un preso muy conocido Allá en el pueblo de Huautla Lo quieren muerto y no vivo Porque mató a 27 Por eso es que está cautivo Música Ya me voy a retirar Voy a dar fin a estos versos Solo les vine a cantar Lo que pasó en el Cerezo Al sur de la capital Del estado de Guerrero Que chula estrella Aquella que mire anoche Me iluminaba Me iluminaba Como los rayos del sol Yo la miraba Como estrella reluciente Porque creía Porque creía Que era el ángel De mi amor Estrellita reluciente De que alta estás Yo quisiera Que me amaras Un momento Ella me contestó Toda llena de sentimiento Eso quisiera Eso quisiera Que no Y que no Estrellita reluciente Que alta estás Yo quisiera Yo quisiera Que me amaras Yo quisiera Un momento Ella me contestó Toda llena de sentimiento Eso quisiera Eso quisiera Que no Y que no Melody Nunca Es Que no Je Que no tú Um Vamos enfierrados Busco a los culpables Pa' darle la muerte por lo que ha pasado Son varias cabezas Me traigo en la lista Porque se metieron con mi familia Quisieron pasarse de listos Hoy viene la mía Me hierve la sangre Me tiemblan las manos Pa' calar el cuerno y hacer los pedazos Y aunque se escondan No habrá ni un motivo Yo voy a encontrarlos Me dirán clemencia No voy a escucharlos Cuento con varios respaldos Para vengar a mi familia Traigo un equipo Veinando el camino Para agarrar al enemigo Yo los quiero vivos Ya los ubicaron Los tienen rodeados Todos boca abajo Y encañonados Como les dije Yo los quiero vivos Vuelos frente a frente Muchachos tranquilos Ya voy en camino La venganza está cumplida Los sopilotes Ya tienen comida Pues con la muerte No fue suficiente Porque mataron Gente inocente Ya no se enrede Ya no se enrede